Se enmarca dentro de una práctica que ya la venimos realizando en forma permanente, que es trabajar con todas las facultades de la universidad. Lo hemos hecho con la Facultad de Ciencias Exactas. También hemos ya tenido previamente contacto con la Facultad de Ingeniería por otras demandas también puntuales que le hemos manifestado. Y hemos acordado también y convocado a profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas, de Ciencias Exactas y de Ingeniería para que integren los tribunales de los concursos de EMOS que se están consustanciando. La capacitación se va a realizar sobre todo en lo que es la materia técnica. Obras sanitarias tienen un perfil meramente técnico, por supuesto con un soporte administrativo como toda entidad, pero estamos buscando eficientizar de alguna manera todo lo que es las tareas esenciales y básicas que lleva adelante esta empresa. De alguna manera vale destacar que estamos hablando de lo que es la salubridad y la sanidad de toda una ciudad. Y en este sentido lo que es la improvisación en la actividad no nos sirve y por supuesto que sirve y de mucho en esto contar con la casa madre, con la casa de altos estudios para de alguna manera poner y por qué no a todo empleado público en competitividad con cualquier sector privado. Y esto se logra a partir de alguna manera de profesionalizar a nuestros empleados. El proyecto es más que ambicioso, nosotros comenzamos por nuestra entidad, pero por supuesto como defensores de la cosa pública pretendemos que todo empleado de cualquier repartición pública sea, pueda acercarse a esta casa y por qué no aprovecharla para especializar todo tipo de tareas que tengan que ver con el Estado, que es de todos.